Paso de moda Para el corcel ganador Que dejó un huérfano al desdichado El opio de la masa En mucho más que religión Busca refugio en la gloria De aquel que supo ser más que yo Hacerte pan de desintimón Hacerte hincha del campeón Oh no Te pido por favor Dame la oportunidad De darte una sonrisa sin ser un ladrón No sé cómo triunfar Y en el tenebrinar Seré un perdidor de un mundo que no entero Yo vivo exento a la moda Soy reacio al sentido común Soy ese pantano que va a la frente Y nunca se rompió Si en la riqueza soy de tu afición En la pobreza me muero con vos Te pido por favor Dame la oportunidad De robarte una sonrisa sin ser un ladrón No sé cómo triunfar Y en el arte y en el tenebrinar Seré un perdidor de un mundo que no entero Oh no Te pido por favor Dame la oportunidad De robarte una sonrisa sin ser un ladrón No sé cómo triunfar Y en el arte y en el arte Seré un perdidor de un mundo que no entero Oh no Oh no Oh 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 ¡Gracias!